El día de hoy ha caído dentro de un infierno, posiblemente ha caído dentro del aderno, tal vez de asura. Todo ha terminado para ti. No, no puedo creerlo. Aún sigue vivo. Después de mis seis alzada, ¿acaso es igual tal como su nombre? Parece que ni el pueblo infernal ni el asura pudieron detenerme, por lo que me echaron a punta pies. ¿Qué? Ahora es tu turno para caer dentro del infierno. Estás atrapado dentro de mi ilusión de ave, menis. El ejército de los seis infiernos no te irás, Shaka. Desafortunadamente, los seis infiernos son solo para tontos. Yo que estoy cerca del gran maestro, no tengo nada que ver con él. ¿Por qué intentas atacarme? No tienes una oportunidad en un millón de detenerme. Si estás dispuesto a marcharte ahora, no te quitaré la vida, Félix. Te daré la oportunidad de escapar, ahora que soy generoso. Man, somos hermanos que no tenían lazos estrechos con sus padres. Pero estamos listos para dar nuestras vidas por Atena o morir por una causa justa. No puedo morir hasta atraparte, ¿me entiendes? ¿Por qué te manda a la cintura? Entonces, quizás te olvidas mi tiempo. Esas son mis últimas palabras. Ah, sí. El efecto posterior del fe y samsara aún está tu alrededor. El efecto posterior del fe y samsara aún está tu alrededor. Pero a ellos me sucede. Siento como si estuviera siendo absorbido al interior de la profunda alma de Saka. ¿Cómo te sientes de haberte conocido a ti mismo cuando eras niño? No puedo creerlo. He sido yo quien ha liberado la ilusión. Y he visto la ilusión. ¡A ver, venís! Ahora, ven, Siki. No importa lo mucho que lo intentes, nunca, nunca podrás conseguir llegar hasta el lugar de la luz. Será imposible. Ahora no necesitarás más tu armadura. La quemaré hasta que se hagan cenizas. Esto no le puede pasar a la armadura más fuerte de las ochenta y ocho constelaciones. Ahora te facilitaré las cosas, Siki. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Seis Samsara! ¡No! Debo escapar ahora. Debo volar a donde Seis Samsara no me afecte, donde su cósmono me alcance. Si me pones el medio, no creyó será suficiente. Estoy seguro que esto será suficiente. ¿Qué? Por todos los cielos. Tu poder es similar a la de un mono en la mano de Buda. Pensaste que habías escapado en muy lejos de mi alcance, pero tan solo fue de imaginación. Ya veo. El único camino es atacar y lo haré con todo mi poder. ¿Qué? Seguiré atacándote cien veces, miles de veces hasta que te derrote. Justo como el niño en la ribera continúa acarreando piedras y no claudica en su empeño. No seas tonto. No te queda poder alguno para atacarme. Si tu armadura, el juego del infierno, ya te ha atrapado. ¡Toma esto! ¡Toma esto! Terminé. ¿Qué es esto? Fénix Mi maestro dijo que en la isla del diablo La armadura Fénix es la mejor Que revivirá después de muerte y se remontará como su nombre De hecho he escuchado que la armadura Fénix Tiene la habilidad de reconstruirse por sí sola Habilidad que ni siquiera la armadura que tengo posee Ahora ves acá No importa lo poderoso que seas Y cuantas veces me derrotes Reviviré otra vez y siempre te atraparé Siempre ¡A ver, Fénix! El altísimo Fénix es como una suave y delicada brisa para ti ¿Qué? ¿Qué? Te lo he dicho Regresaré cien veces a matarte mientras permanezca conmigo La chacra nunca escaparás de mí Pero tu vida se extinguirá muy pronto ¿Qué dices? ¡A ver, Fénix! No es posible He fallado Jamás podré contra él Tal vez es imposible derrotarlo Pero si no lo atramo Si ya no podrá salvar a Saori Se va a sufrir Jamás podré salvar a Saori Jamás podré salvar a Saori De nuevo Desde ahora te mostraré la mayor sabiencia del Virgo Es algo que te sorprenderá gratamente ¡El tesoro del cielo! ¿El tesoro del cielo? ¿Qué es esto? El tesoro del cielo es la verdad del universo Es el mundo de la perfecta armonía Es el llamado arte que contiene a vos Ataque y defensa en uno ¿Ataque y defensa en uno? ¿Y qué? Ahora el tesoro del cielo Acabará con tus cinco sentidos ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Se te va abriendo los ojos ¿Cómo? Bien, hasta aquí dejo el video De la batalla de Shakabar Tsutsuki Parte 2 La parte 3 Lo voy a subir cuando este video Llegue y supere Los 130 likes Es una meta fácil y sencilla Y para toda la familia Ya que en este canal Son más de 2000 suscriptores Así que no creo que se haga difícil Bien Luego de que vea esa cantidad de likes Voy a preparar la parte 3 Después de eso Y ¿No? Viendo la aceptación del público Voy a hacer una encuesta Para la siguiente Batalla Que podría ser entre Camus vs Yoga O Milo vs Yoga Así que Esa encuesta La voy a poner pronto En el canal Bien Ya saben Espero que dejes tu pulgada arriba Y tu comentario Espero también Como ya dije En un post Dije que a muchas personas les gusta Porque he leído comentarios positivos De estos videos que yo hago A pesar de que no lo hago tan profesionalmente Porque le faltaría cenar Y por ahí un poco más de efectos Pero bueno Lo hago a mi estilo Más o menos me estoy esforzando ahora A hacerlo un poco mejor Visualmente Pero es todo lo que puedo hacer Por el momento ¿No? No tengo mucho Digamos Eh Mucho material No tengo un estudio Para hacerlo bien ¿No? Pero lo hago como dije A mi estilo Así que Espero que les agrade ¿No? Bien Ahora si Hasta aquí dejo el video Ya saben Espero tu pulgada arriba Y me despido Soy Cano Will Y hasta la próxima Voy a mandar un saludo A Carlos Cámara De México De parte mía De Cano Will Te mando un abrazo Desde Perú Y gracias por ver mis videos Y comentar Veo que siempre paras ahí activo Y Te agradezco mucho De todo corazón ¿No? Que sigas mis videos Bien Ahora si Yo me despido Soy Cano Will Y hasta la próxima